Se largaron la novena carrera, trata de hacer la delantera el 2, Vandalico, un cuerpo cuarto lo sigue el 5, Scotty Shop, a medio cuerpo el 9, Good Silver, a tres cuartos cuerpo abierto el 10, Betino BT, a un cuerpo adentro el 1, Impersuit, a un cuerpo corre el número 8, Poderoso Soy, en los últimos 600 metros el 2, Vandalico, corre con dos cuerpos y cuarto, lo sigue el 10, Betino BT, a la cabeza corre el 9, Good Silver adentro lo hace el 5, Scotty Shop, mejora rápidamente abierto el 8, Poderoso Soy, los de la novena ya están en la recta final el 8, Poderoso Soy, estira dos cuerpos y medio, lo sigue adentro del 5, Scotty Shop, por fuera corre el número 9, Good Silver en los últimos 150 metros, el 8, Poderoso Soy, cuatro cuerpos, son los últimos 70 metros, el 8, Poderoso Soy el defensor de Stulas Tejas, gana la novena, y cruzaron el disco el 7, Poderoso Soy, estira dos cuerpos, son los últimos 10 metros, el zero el 8, Poderoso Soy, tu controlado, el año Chan, con el 5, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 20 que viene el 12, 12, 12, 12, 12. Gracias. Gracias.